Hoy en Hablemos de lo Trans, hablemos acerca si pensar de lo cisgénero y lo transgénero nos lleva a perpetuar un sistema binario o no. La respuesta en corto es no, pero la respuesta larga es tenemos que entender o compartirnos cómo estamos entendiendo el concepto de lo trans. En ese sentido, hay muchas personas que piensan que lo trans, primero piensan que lo categoría de sexo, género, como dos cajas, hombre y mujer. Entonces cuando hay quienes piensan que la categoría transgénero es una tercera caja y ahí se da un fenómeno que Julia Cerano le llama la tercera generización. Es una problemática del cisexismo y consiste justamente en pensar que lo trans es otra caja más, muy delimitada, muy rígida, como operan las dos cajas, que sí operan así, de lo que históricamente se entiende como masculino o hombre o lo femenino y mujer de manera hegemónica. Sin embargo, cuando hablamos de lo trans, realmente no estamos hablando nada más de una sola forma de habitar lo trans. Particularmente por eso a mí me gusta sumarme a quienes lo escriben como con un asterisco en el entendido de que justamente la caja, esa tercera caja no existe. Lo trans realmente busca pues cuestionar esas fronteras que consideramos que delimitan lo que se considera masculino y lo femenino o lo que se considera hombre o mujer. En ese sentido, la parte del sexo tiene un componente cultural muy fuerte y que no solamente está anclado a lo biológico. Por eso es muy importante hacer este cuestionamiento porque justamente gran parte de los discursos trans excluyentes o antiderechos de las personas trans es pensar que se está atentando hacia una suerte de destino biológico. En ese sentido, yo entiendo lo trans no solamente como en términos binarios, sino también incorporando categorías no binarias, categorías que atraviesan orígenes, categorías étnicas como mushes y giras. Y en ese sentido, pues lo trans es un abanico de libertad para habitarnos. Y feliz día internacional a las personas no binarias.